Para hacer frente a los retos a los que se enfrenta un profesional sanitario del siglo XXI, es necesaria una mayor coordinación, diálogo y cooperación entre los distintos escalones de la sanidad, hospitales, centros formativos y otro tipo de entidades. Con este objetivo y bajo el paraguas del proyecto VK, cerca de 40 profesionales del sector sanitario se han reunido en el Instituto de Investigación de la Universidad de Valencia. Allí han compartido conocimientos con el fin de promover un desarrollo estratégico e innovador de la formación sanitaria que se adapte a la realidad del siglo XXI. Un encuentro promovido por el Instituto de Investigación Polibienestar de la Universidad de Valencia y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, al que también ha asistido el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Juanjo Tirado. Durante la reunión, enfermeras, médicos, sociólogos, psicólogos e ingenieros con una aproximación multidisciplinar han participado en un taller donde han manifestado las necesidades de formación que perciben y han ofrecido propuestas para mejorarlas, cada uno desde su ámbito. Una actividad muy provechosa que forma parte de un gran proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea, la Red de VK, de cuatro años de duración y que se desarrolla en seis países más, Dinamarca, Noruega, Alemania, Países Bajos, Italia y Eslovenia. El proyecto permitirá a sus miembros formar parte de una red profesional a nivel europeo para compartir competencias internacionales y de movilidad. Una reunión que se espera ser la primera de muchas y cuyos beneficiarios, como siempre en sanidad, serán los pacientes.